Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Entre Amigas, un encuentro para compartir música, poesía, cuentos, temas de interés general y entrevistas con la conducción de Silvia Grillo y Claudia Kibuni. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. Tratándose de su cumpleaños, estoy muchísimo mejor. Que una amiga de la vida cumpla años, para mí, es un honor. Aquí lo habíamos saludado todos y realmente, bueno, esperemos que hagamos un programa lindo. Bueno, como siempre añoramos hacerlo, evidentemente, y que Silvia disfrute de este día, de este año, y de todo lo que está por venir. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que pasé de lo que está transcurriendo el día, momentos muy lindos, algunos muy sorpresivos, me llenaron de mimo, de salutaciones y de todo, así que muy agradecida, muy feliz. Bueno, hoy tenemos una entrevista con alguien muy especial también, porque, bueno, tratamos que todo siempre sea especial. En unos minutos va a estar conectado, ni más ni menos, que Claudio Argentino Ledesma, que es el hijo del famosísimo tanguero querido Argentino Ledesma. Ya su nombre tiene presentación por sí, ¿no? Así es. Vive en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Hemos charlado con él, es muy simpático, canta bonito. Ha seguido un poco, digo un poco porque no se dedica exclusivamente a tango, pero siguió los pasos de su padre en cuanto a cantar, lo hace muy bien, es muy histriónico, como vos dijiste, muy simpático, muy parecido a su papá. Es muy parecido con la diferencia que tiene ojos azules. Tiene ojos claros, entonces eso hace la diferencia. Yo le pregunté a qué se debía, bueno, la explicación genética, que puede surgir que su mamá tenía ojos claros. Claro. Así que, bueno. Pero bueno, en unos segunditos ya está. Bueno, me dicen acá de la operación que ya estamos. Bueno, hola Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para las dos. Buenas tardes. Un gusto ver, porque las estoy viendo. A ver, ¿cuándo te vamos a empezar a ver? Nosotras también. Nosotras, todavía, todavía no te veo. Habla, habla. Ahí, pero ¿me escuchás? Sí, no, te escucho, sí, ya te voy a tomar la cámara. Habla, habla. Si me permitís, Claudita, como hoy es un día especial para Silvia, a quien le deseo lo mejor en este día, no solamente en este día, sino siempre, pero en este día que esté rodeada de los amigos, de los afectos, de la familia y de quien ella desee. Así que lo mejor para vos, Claudita, Silvia, y por supuesto, yo te, desde aquí, te envío un tema y te lo dedico para vos. Así que ahí va el tema. A ver, señor operador, el tema musical que le dedica Claudio Argentino Ledesma a Silvia. Por favor. Gracias. Sí. 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 No me hablas, tesoro mío No me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios Un solo momento y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios Del beso de despedida Cómo pensar que mentías Si tus negros ojos lloraban por mí Hablame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Ay, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios Y un solo momento Bueno, este tema es del papá Al cual le hemos hecho el honor Me permitís decir algo Porque como está Claudia había empezado a dirigirse a mí Por esto, que te agradezco un montón De dedicarme a un tema Y te iba a decir Mirá qué cosas que tiene la vida Emulando parte del tema Que cantaba tu padre Nada más y nada menos Que se quiso infiltrar Para él también estar presente Así que, Claudio Ahora es todo tuyo, el aire Y de lo que me quieras cantar Ahí está, está en manos de ustedes Está el tema del operador Dale, dale, dale El otro tema musical Cuando es por Zoom Siempre las comunicaciones Tienen alguna dificultad Por Zoom Y desde lejito Claro Sí Bueno, bueno, no importa No, no No, no es esto No, no, no Pasándola Estoy muy bien Estaba diciendo antes No sé si vos me escuchaste Que hasta el momento He pasado un día muy bonito Con muchas sorpresas Porque me han sorprendido Dos o tres personas Que no esperaba, ¿sabes? Gracias a Dios Gracias a Dios La vida me ha dado muchos amigos Mucha gente conocida A la que incorporo permanentemente a mi vida Me gusta mucho lo social Me gusta mucho la amistad La profeso La profeso La La disfruta La disfruto Así que Pero este año me sorprendieron Dos o tres personas Te vuelvo a repetir Con las que hice contactos A través de Face Y bueno Y encontrar el mensaje Y la salutación Me hizo un tilín en el corazón Y me hizo mucho bien Y yo que te sigo Desde hace un tiempo Por Face También descubro Que sos un gran amigo Hay una frase Que vos repetís siempre Eso de Besos y abrazos A ver Decí la voz ¿Cómo es esa frase Que decís siempre? Besos, abrazos Más besos Y más abrazos Siempre le digo Al final de todo Ahí está Y me parece Que te pinta mucho De cuerpo entero ¿Sabes? De 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 Acrescentar La frase ¿No? De aumentar Esto de besos Y abrazos Sí Vos sabés que Sobre todo Cuando uno está Lejos De los amigos ¿Viste? Porque Acá Mis amigos No están Estos afectos ¿Quiénes son? Mi esposo y mi hijo Este Y entonces Este Mis amigos Los afectos Los conocidos Bueno Este Con los que uno Comparte Si se quiere Todos los fines de semana Durante la semana Salir a la noche A comer Todas esas cosas Este Uno lo extraña mucho Aunque haga muchos años ¿Cuántos Cuántos años hace ¿Cuántos años hace Que vivís fuera del país? Porque sé que no No solo viviste Donde estás ahora Residiendo Pero cuántos años hace Que estás fuera del país Y tengo 31 años Acá en Estados Unidos Miramos Con las consabidas Este Vuelta Que traté de volver a Argentina Este Varias veces Varias veces Pero Fue imposible Ya Porque a medida que Uno Deja De ir Y quiere volver Se va cambiando La figura Se va cambiando Y ahora Es Completamente diferente A lo que uno dejó Entonces Ya La última vez Este Te convenciste De que no Catastrófico Entonces No Ya Ya Me vine De que Actué La última vez Este Porque estaba en Argentina Actué la última vez En Necochea Y de ahí Este Me Fui a Actuar Bueno En Argentina ¿No? Actué en Necochea La última vez Después Después me fui a actuar A Puerto Rico Y ahí me quedé Varios meses Astando en Puerto Rico Y de Puerto Rico Ya me vine aquí Y ya no No actúe más Ni viajar Ni nada Claudio La medicina Y conté Porque en los últimos años Perdón 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 Continúa hablando No No Porque en los últimos años Este Tenía mi hijo Adolescente Y cuando más me necesitaba Yo no estuve Y Se pagaron muchas consecuencias Por eso Viste Entonces Recién ahora Estamos Volviendo más o menos A la normalidad Con mi hijo Que ya es un hombre Y No quiero Que se debilite Ningún tipo de relación Ni que se debilite Entonces Bueno Nada Acá soy Acá soy yo A los finales De los 70 Este Y después Cuando Cuando Yo tenía un amigo Que era Productor Y entonces En una fiesta Se le hacía Se le celebraban Los 25 años De artista De papá Del debut Con Héctor Varela Entonces Este Fue una fiesta Impresionante En el Marabú Entonces Yo A los músicos De papá Le digo Yo quiero Dedicarle una canción A papá Y Le digo Vamos allá Y Dice Nunca había cantado Pero estudiaba Estudiaba música Estudiaba canto Estudiaba Vocalizaba Todo Entonces Le digo Vamos Vamos a ver Si podemos hacerlo Y los músicos Viste Este Me ayudaron Entonces Canté Un solo tango Nada más Para homenajearlo A él Este Este mismo momento Bueno Tenían muchos periodistas Tenían muchas notas Y Este muchacho Ya Ya había sacado La primera fecha Yo sin tener repertorio Para el mes siguiente Ya De ahí a un mes Ya tenía Una fecha Programada Y A la otra semana Ya De este De este debut Nuevamente Ya tenía otra Y así fue Sucesivamente Saliendo Entonces Así fue Como fue Este Siempre Con tango Después En fin Se Se fueron Enterando De que yo estaba Cantando Y le preguntaban A papá Cuando iba Le desmano Trajo A su hijo Entonces Este Le dice Quisiéramos Que venga A su hijo También Y dice Bueno Vamos a Vamos a Arreglar Y entonces Bueno Ahí empezó El show Nuevo De papá Incluyendo Bueno Ahora que Ahora que Te incluyo Ahora si Ya tenemos Música Tuya Para poner En el aire Así que Dejemos Que Silvia Te escuche Un poquito Lo que le querías Dedicar Y seguimos Charlando ¿Te parece? A ver A ver Yo te puedo Jurar Que si me hablan De amor Siempre Pienso En ti Que quisiera Olvidar Y no sé Cómo hacer Si estás Dentro De mí Te podría Contar Desde que Tú no estás Todo gira Al revés Que algo Se derrumbó Que intentando Vivir Voy muriendo De pie Que camino De noche Perdido Y sin rumbo Procurando Olvidar Que estoy Solo En el mundo Que te busco En la gente Que pasa A mi lado Que quisiera Gritar Que te quiero Te amo Yo te puedo Parque de mí Del principio Hasta el fin Nadie más Como tú Yo te puedo Yo te puedo jurar Que si me hablan de amor Siempre pienso en ti Que quisiera Que quisiera olvidar Que quisiera olvidar Y no sé Cómo hacer Si estás Dentro De mí Que camino De noche Perdido Y sin rumbo Y sin rumbo Procurando olvidar Que estoy Solo En el mundo Que te busco En la gente Que pasa A mi lado Que quisiera Gritar Que te quiero Yo te amo Yo te puedo jurar Que no hubo Ni a vara Nadie más Como tú Que quisiera Que quisiera volver Otra vez A nacer Para estar Junto a ti Yo te puedo jurar Que no hubo Ni a vara Nadie más Como tú La otra parte De mí Del principio Hasta el fin Nadie más Como tú Es una hermosísima canción Claudio ¿Es letra tuya? No, no Es de un muchacho Que se llama Esperate Sé el pseudónimo Pero no sé Cómo lo tiene firmado Este Bueno Alejandro Montalbán Es una hermosa canción Los arreglos Sí, hermosa Los arreglos Y dirección Son de Pelusa Navarro Que falleció El año pasado Ah, mira Bueno Realmente te Felicito A su autor Te agradezco A vos muchísimo Esta dedicatoria Es romance puro Aunque sea una historia triste De alguien que no fue correspondido Pero muchas gracias Tenemos una canción más Porque esto es un álbum ¿Verdad? Lo que tenemos aquí es un álbum Así que tenemos otra canción más Pero bueno Sigamos charlando unos minutitos Porque Yo te veo Te veo tan de remerita De manga corta Le iba a preguntar ¿Qué temperatura estaba haciendo? Con una temperatura Tan agradable ¿Dónde ¿Dónde estás? Cerca de la playa ¿Dónde estás? ¿Ahora? Sí Estoy Estoy No Estoy en el Del trabajo De mi hijo Porque lo llamaron Y lo tuve que traer Así que Paré Para hacer Para estar con ustedes Y ahora ya me tengo que ir A buscar a mi esposa Que me esté esperando también Así que Estoy parado En un estacionamiento Dame un segundito Claudio Porque están haciendo Un llamado telefónico Para Silvia Por favor Dame un segundito No cortemos A ver ¿Me escuchan? Sí ¿Quién es? Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Yardina Que lo cumpla Feliz Te amo Silvita Te quiero con todo Mi corazón Muchas gracias Marta Muchas gracias Qué sorpresa Qué sorpresa Estás representando A todo el grupo Que sabes Que queremos mucho Y vos sabés Vos sabés Que todo el grupo Todo el grupo Te quiere mucho Así que bueno Te mando un beso grandote No te entretengo más Muchas gracias Y Me tomaste por sorpresa Y me emocionaste Muchas gracias Espero que lo pases lindo Que termines bien el día Muchas gracias Y un año lleno de alegría Y pronto nos encontraremos todas Este beso Hacia vos Y hacia todo el grupo Gracias Marta Gracias Gracias mi amor Gracias Un beso grandote Se te escucha fenómeno Bueno Gracias corazón Perfecto Gracias Si estás viendo el programa Seguimos charlando con Claudio Argentino Ledesma ¿Está? Bueno Ok Seguimos con vos Claudio Disculpa Pero como Perdón Claudio Es una tarde de emociones Y de sorpresas Como verás Pero Todas hermosas Incluyéndote Incluyéndote Yo quisiera Sabés que quería preguntarte Porque sé un poco Pero quiero que cuentes Ya empezaste a contar un poquito ahora A cuántos monstruos sagrados Del tango argentino Y de la canción argentina Conociste Gracias Y de la mano de tu padre Y de todos los que estaban vivos Mientras yo Desde que yo nací A todos A todos Yo postiví con ellos Yo tuve un gran privilegio Era prácticamente parte de la familia Te iba a decir Parte de la familia Me imagino Me imagino Estás manejando Estás en un coche ¿Verdad? Estás manejando Ya estoy manejando Porque ahora Quiero irme Para buscar A mi esposa Así que Estamos tranquilos No hay problema Ah, bueno Bueno, tenemos apenas Unos pocos minutos más Sí, sí Mucho tiempo Te vamos a entretener Pero ¿En qué zona estás? En que vos estás En Idaho ¿Verdad? Sí, sí En la capital En Bois Que está Que está Este El límite Y mita Con Canadá ¿Eh? Ah Entonces ahí Qué bueno Bueno, bueno Te veo que tienen un clima muy agradable Porque te veo tan Tan vestido Tan cómodo Tan 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 veraniego Tan veraniego Tal cual, sí En este momento Es verano Acá Y está 132 grados Ah, bueno Acá tenemos Un invierno Bastante Bastante duro Este año ¿Sabes? Claudio Los últimos años Fueron De apenas Unos pocos días De frío Pero este año Estamos teniendo Una continuidad De frío Y de días Nublados Y muy frescos Y muy frescos Mucho Climático De todas maneras Bueno Te vamos a Te vamos a A despedir Con Queremos Otra canción tuya ¿Te parece? Bueno No hay problema Es un gusto Bueno Te decimos Hasta pronto No sé si te quedó Alguna pregunta Para hacer Bueno Habría muchos Pero ¿Sabés qué pasa? Nuestro programa Tiene una hora de duración Y este Y bueno Y estos pequeños Este Contratiempos Que tuvimos Y todo Nos restó Tiempo Para vos Pero no va a ser La primera Y última vez Que te tengamos Te agradecemos Mucho Te agradezco Personalmente Mucho Todo Contribuiste A mi festejo Y a mi día Y a nuestro programa Por supuesto Así que Muchas gracias Muchas gracias Un gran placer Que termines muy bien El día Y nada Ahí siempre Muy agradecidas Seguimos Escuchando Un tema musical Tuyo más Gracias Claudio Chao Seguimos 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 con Claudio El álbum Por favor Seguimos con Claudio No me hablas Tesoro mío No me hablas Ni me has mirado Fueron tres años Mi vida Tres años Muy lejos De tu corazón Sí Queríamos seguir pasando Música De Claudio Pero nos dice aquí El operador Que como es un álbum Que está en una plataforma Que no se puede conectar Fácilmente desde aquí Entonces No vamos a poder No vamos a poder continuar Qué lástima Hubiera sido lindo La verdad que sí Porque bueno Lo mandaron así Y así uno lo pasa Este Al sistema operativo No tenemos otra forma Bueno es un día Evidentemente tal vez Las emociones Hayan jugado un poco Este Casi te diría en contra De todo esto ¿No? Bueno Muy linda la visita Aunque sea por Zoom Que tuvimos De Claudio Argentino Ledesma Al que agradecemos mucho Habernos visitado ¿No? Aunque sea con su imagen Y su voz Tenemos que ¿Qué querías decir? En los auspicios Claro Tenemos que saludar al señor A ver A ver el llamado Y hacemos el auspicio A ver Hola Hola Muy feliz cumpleaños Sí Estoy muy emocionada Soy Soy tu hermana Prima Grace Hola Grace ¿Cómo te va? Bueno Muchas gracias ¿Sabes qué? Iba Había preparado Una canción Una canción De feliz cumple Pero la emoción Me Bueno Me bloqueó toda Cantala Grace Si podés animarte Cantala ¿Por qué no? Dale, dale Hace fuerza Dale Cumpleaños Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Silvita Que los cumplas Feliz Bueno Muchas gracias Lograste emocionarme A mí también Nos queremos Entrañablemente Somos La vida Nos hizo Primas Hermanas Pero nosotras Nos elegimos Hermanas Primas Sí Es una prima De Silvia La cual yo conozco Y le tengo mucho cariño También Y a su hija Agustina Y este Son muy cercanas Y este Y bueno No podía Dejar de estar Para el cumpleaños De Silvia Así que Yo me tomé El atrevimiento De decir Que llame la radio Porque quería Que quede grabado En este programa Gracias Muchísimas gracias 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 a vos Graciela Te quiero Con el corazón Chao corazón Un beso Gracias Muchas gracias Acá tenemos Acá tenemos Otro llamado A ver Sí Hola Sí Hola ¿Quién habla? Habla 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 Acá tenemos Otro llamado A ver Feliz cumplea Silvia Claudia Pero preciosa Mía Muchas gracias Tesoro Muchas gracias Me llegó a través De Claudia Tu notita Y todos tus presentes Y sabes que te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero Preciosa Mía Mía Gracias Se escucha Se escucha Con mucho delay Se escucha Con mucho delay Así que lo más probable Es que salga Muy distorsionada La voz Gracias Claudia Un beso grandote Ya está luciendo La pulsera Que le regalaron Ahí está Ahí la muestra En cámara Está muy bonita Y le quedó Justita Justita Gracias Todo mi amor Para ustedes dos Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bueno No puedo reponerme De las emociones Che Lo que Estaba por decir algo Y bueno Y yo también estoy Nuestro auspiciante La auspiciante Claro De nosotros A ver Ay por favor Silvia y Claudia Feliz cumpleaños Silvia ¿Quién habla? María 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 de Temperley Un abrazo Grande 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 Gracias 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 María Porque estuve Escuchando a Claudio Y después Y después se me cortó Gracias Gracias María Le dije lo mismo A Marta Realmente son Amigas que la vida Nos presentó Nos presentó hace tan poco tiempo Y sin embargo Tiene una varita mágica Y bueno Siempre Hablamos De la magia Que existió En ese viaje Sí Y encontrarnos La verdad que sí Con cuatro seres Tan amorosos Tan amorosos Y tan cálidos Y con tan No Ustedes también Las cuatro son Dos Son cuatro Amores Pero bueno Hoy es tu cumpleaños Así que Todo para vos Muchas gracias Feliz Feliz Que lo pases Genial Gracias Y bueno La brujita Que estás Está al lado Tuyo Me imagino Lo emocionada Que estará Sí Y además Es la que pergeña Todas estas cosas Y esas Estas sorpresas Tan Tan Que debo agradecer Tanto Que debo agradecer Ah Bueno Un abrazo Para las Un beso Un beso Grande Grande Y bueno Ya nos vamos a ver Para festejar Todos los cumpleaños Gracias Es inmenso Es inmenso Bueno El auspiciente Ahora lo alucinamos Pero hay otro llamado Un segundito Un segundito Besito mi amor Chau chau A ver Hola ¿Está? Sí Atiendo yo Porque el teléfono De Silvia estaba ocupado A ver Decime Hola ¿Quién habla? Estela habla Hola amiga Hola Estela Hola Estela Sos amiga Bueno De Claudia Y del programa Y yo ya te incorporé Yo ya te incorporé A mi vida Pero en realidad Sos amiga De toda una vida De Claudia Y una oyente Y una oyente Fiel de nuestro programa Que siempre nos elogia Y nos escucha Así que Quiero saludar Así Muy agradecida Muy agradecida Gracias y agradezco Y agradezco En vos A todas Beso enorme Beso enorme Feliz cumpleaños Gracias No voy a cantar Porque ya cantó Muchas veces Y cantaron Todo Mejor Que lo que yo Puedo Gracias Tesoro Y espero que algún día Nos conozcamos personalmente Muchas gracias Esperemos que sí Muchas Tienes muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias Estelita Gracias Besos a las chicas A todas Gracias Chau Chau corazón Gracias Chau 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 Bueno Estamos Por decir Por tercera vez Que no Que tenemos que anunciar Al señor Juan Escanapieco Con sus riquísimos helados Y hoy más que nunca Además Hoy más que nunca Porque esta gente Muy sabedora De lo que hace Desde tantísimos Años Ha obtenido Un premio Ubicándose Como La tercera Eh Heladería Elegida Del país Así que realmente Es un orgullo Para nosotras Contar con tu auspicio Juan Te conocemos Desde hace poco Pero mucho Eh Nos demostraste siempre Tu caballerosidad Tu responsabilidad Comercial El hecho de tener Ese comercio Desde hace tantos años Y de haber continuado Una historia familiar Que le da un plus A lo que haces Así que desde acá Mi cálido Saludo Y felicitación Con tus helados Exquisitos Artesanales Artesanales Exclusivos En sus dos direcciones A ver Claudia Álvarez Tomás 10 Y Avenida Corrientes 1660 Paseo a la plaza Paseo a la plaza En donde De hecho sea de paso Están dando unas obras De teatro Fenomenales Yo tenía un artículo Para leer Pero hoy No será Porque evidentemente El cumpleaños de Silvi Supera todo Acá tengo un mensaje De alguien Que es del grupo Que bueno Son nuestras amigas De la vida Entre tantas Que tenemos Que dice A ver Cori Te está escribiendo Hola chicas Aprovechando esta conexión Abierta Les mando Silvita Una de las Entre amigas Una verso fuerte Por su cumple Que lindo que coincida El problema radial Con su cumpleaños Un enlace hermoso Besos Cori Gracias Cori Gracias Cori es una Una Compañerita Que Que atraviesa La vida conmigo Desde los 6 años De edad Porque compartimos Con ella Y con otra Querida Cris Que llamó Hace unos pocos días Atrás Para saludar Toda la escuela Primaria Así que nos conocemos Desde siempre Hicimos parte De la secundaria Juntas Y desde hace 25 años Conformamos Con otras Obviamente Un grupo De 8 mujeres Que nos Que nos queremos Mucho Que estamos muy cerca Una de otra Que nos Acompañamos Y vuelvo a decir El término Por la vida Disfrutando De los buenos momentos Y apuntalándonos En los que no son tantos Así que Gracias A través de Cora A todo el grupo Muchas gracias Y también acá Me acaba de escribir Leila Que también es La hija De una De las chicas Este Bueno Mandándote besos Cariños Muchos abrazos Y que dice Que te quiere mucho Otra ternura Bueno Más infantil Más chiquitina Es chiquitina Pero es Tan querible Como Un caramelo De dulce de leche La verdad que sí Realmente La verdad que sí Así que bueno Este Una tarde de emociones Una tarde de emociones Bueno Yo no sé Si voy a tener Tiempo de leer esto Voy a Voy a Voy a empezar ¿Tenemos tiempo? Claro Y yo también Tengo algo para leer Bueno Está bien Leo usted primero Entonces Mientras preparaba Programa Sabíamos que íbamos A tener poco tiempo Con la entrevista Y demás Pensaba y buscaba Qué leer Encontré algo Que realmente Creo que es muy propio Siempre el tema De la amistad Y el amor Nos acompaña En este programa De Entre Amigas Pero este Es un Un pequeño cuento Un corto cuento Dedicado al amor Dedicado al amor Está escrito por Eduardo Juan Torresillas Y dice ¿Cómo empezar A escribir Sobre algo Que casi nadie Entiende O comprende En su totalidad? Sí Silvi ¿Qué? Lo lamento Pero vas a tener Que interrumpir ¿Qué pasó? Y porque parece Que hay alguien Que quiere verte ¿No? Hay alguien Que quiere verte ¿Vernos? Sí Adelante Por favor Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Silvita Que los cumpla Feliz ¿Puedo pasar por allá? Claro Es la idea Que pasen para allá Por supuesto Pues Queridas 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 ¿Qué es esta sorpresa enorme? Ya había llamado Alguien en representación Del grupo Esperen que Hoy esto viene Muy improvisado Así que Este Yo estoy frente a cámaras Porque Vamos a brindar Con Silvi ¿No es cierto? En unos minutos La torta La ponemos ahí Para que la pueda soplar Un poquito Porque bueno El viaje Vio era largo Se puede Se puede Tomar acá ¿Dónde nos ponemos? Una de cada lado Una de cada lado Una de cada lado Una venga acá Claro Y vos verás Al lado mío Hola Claudita ¿Cómo te va? Hola Claudio ¿Cómo estás? No te salude No? Sí Pero está con Torta y vila Y todo Es una tarde realmente De emociones Bueno Hoy Ustedes siempre nos comparten Desde la afuera Hoy están acá adentro ¿Qué opinan? Ah precioso Me encantó Muy lindo Miren 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 que paquetería Vamos a hacer para Silvi Ah bueno Se la pensó todo Y bueno Es un cumpleaños Y cuando se trata De cumpleaños Y en la radio Así como Así como Los días de la patria Hay que festejar Estoy como Mimi Cuando vino Tengo pánico escénico No Acá no hay ningún Pánico escénico Es un gusto Compartirla Acércate más acá Así te puede tomar la cámara Bueno Viajamos bien Claudia te aviso Que viajamos bien Que llegamos bien Que no nos perdimos Porque me estuvo loca Con el celular A ver Estás muy Ah sí Esperá que hay otro llamado Muy emocionada Hay otro llamado Hola Hola Sí Hola Buenas tardes ¿Cómo les va? Bien ¿Cómo están pasando La tarde con el programa? Muy bien ¿Quién habla? ¿Sabe qué me gustaría? Me gustaría Habla una oyente de ustedes De todos los jueves Amiga de ambas Mariel Hola Marielita Si puedo Y tener un segundo De saludar A nuestra amiga Silvia Por el día de su cumpleaños Bueno Muchas gracias Mariel Muchas gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños Que seas muy feliz Y que sigas Por ese camino Hermoso Que tienes Adentro de tu corazón Que es una maravilla Gracias Un abrazo enorme Y que lo pases Muy lindo Gracias Mariel Te saludo Gracias corazón Gracias por el llamado Y por Bueno Por la sorpresa Y por la amistad Y por Que terminen lindo el programa Chau chau Ahora va a soplar la velita Y después ya Casi nos vamos a despedir Así que sí Va a terminar lindo el programa Y no hagamos chiste Con soplar la velita Muy bien Un besito Chau corazón Chau corazón Muchas gracias Mariel Bueno Voy a pedir los tres deseos Y voy a soplar la vela Que tan gentilmente Han traído Bueno pero no se dice No 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 Está bien A ver el feliz cumpleaños Señor operador Por favor La canción Hasta la 120 Muchas gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños Ay está buscando Está buscando Y cuando entramos Y cuando entramos Está buscando Lo que pasa es que hoy está Un zoom Todo esto se está grabando O sea que todo esto Ustedes lo van a ver Después lo vamos a poder ver Claro Cuando hay un zoom Siempre hay un inconveniente Técnico Porque bueno Sobre todo hoy Que estaba Estaba la persona En el exterior No solo en su casa Ni siquiera estaba en su casa Estaba en el exterior Pero sabés que Como nos resta un poquito Yo voy a terminar Voy a empezar A leer esto Porque es muy bonito Ya van a escucharlo Bueno Se trata del amor La idea era que te cambie No tenés el feliz cumpleaños Pero bueno Hasta que lo encuentre Bueno pero ya lo ha cantado Ya está No va a pasar al final No es la voz Le, le, le El amor nos une Se llama ¿Cómo empezar a escribir algo? Perdón A escribir sobre algo Que casi nadie entiende O comprende en su totalidad Qué difícil es escribir Sobre el amor Cuando casi todas las personas De este mundo Han sufrido por él Como también Casi todas las personas De este mundo Han sido felices con él Como un sentimiento Tan profundo Y complejo Todos y cada uno De los habitantes De este mundo Son capaces de experimentarlo Y vivenciarlo Cualquiera sea La condición social Económica La condición de procedencia Hayas nacido En un país remoto En una aldea O en la ciudad Más importante del mundo El amor estará presente De mil y una forma Pero sin modificar Su base esencial Y su diamante interno Que late en él Que es eso Que no podemos explicar Ese diamante bruto A pulir Que dispara eso Eso que no podemos explicar Que vamos puliendo En nuestra vida Pero que su fuente De energía A pesar de sus buenas O malas experiencias Y a pesar de su edad Sigue siempre intacta Proyectando esa energía Inentendible Que moviliza O paraliza Que cura O enferma Que enoja O alegra Que da infelicidad O felicidad Quien pueda explicar Quien pueda explicar Lo que explique Que es el amor Y va a haber Miles de relatos Y poemas Todos ciertos Verdaderos Y nadie podrá decir Que eso no es el amor Porque el amor Es todo Y es nada Es la luz Y es la oscuridad Es la paz Y la ira Es la verdad Y la mentira Es el éxtasis Y la depresión El amor Es todo Y es nada Es el denominador Común de nuestro existir No puedo decir Que es el amor Diga lo que diga Estará correcto O incorrecto Diga lo que diga Tendré opiniones A favor O en contra Diga lo que diga Habrá puntos En común O no Con otros Pero lo que sí sé Y puedo decir Y afirmar Es Que el amor Y esto Y esto es amor Claro que sí Y esto es amor Claro que sí Mirá que nos recorrimos La ciudad Para llegar Y esto es amor Pero valió la pena Quiero contarles Quiero contarles que Tanto Alicia Como Graciela Con Silvia Somos compañeras De la escuela secundaria Nos conocemos Desde pequeñas Desde muy jovencitas Y este Somos un grupo De ocho En realidad Y este Ellas dos Han venido En representación Por razones obvias Además Este es el grupo Del que tantas veces Nuestros oyentes Escuchan hablar Claro Es el grupo Con el que nos sostenemos Con el que crecimos No solo En la época de escuela Y secundaria Seguimos creciendo hoy Con nuestras dificultades Con las cosas Que la vida nos presenta Con lo bueno Y lo no tanto Como digo yo No digo malo Digo lo no tanto Y en cada En cada momento En cada momento Nos seguimos eligiendo Tal cual Es así Es así Es así Vamos a brindar ¿Qué les parece? Sí La torta la también Vamos a brindar Y sí Vamos a hacer un poco De ruido Tenemos platita Tenemos cuchillo Para Ah bueno Han venido preparadas Pero me parece Que el brindis Corresponde ¿No es cierto? Sí, sí Si bien Si bien en el estudio Sabemos que Estas cosas Están un poquito Restringidas Hoy tenemos Un poco de veña Porque bueno Tratándose de un cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias Chicas Infinitas gracias Se de cuenta que sí Infinitas gracias Sí, la idea Era traer algo alcohólico Pero estamos en horario laboral Entonces No se puede Salud para todas Salud 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 Y que siga Por muchos años Por todos los que Dios disponga Para cada una de nosotras Esta unión Esta unión Que termines el día divinamente Y ya te he repetido más de una vez Que la vida te dieron mejor Muchas gracias Y a ustedes también Cada una que se parece feliz Con poquito también se puede Claro Y ahora cuando termina el programa Lo digo siempre Y ya lo aprendieron Y también tuvimos Bueno tuvimos porque siempre lo tenemos así Pero hoy bueno De manera especial Tuve el mimo y el saludo De nuestros compañeros De antes y después del programa De nuestra querida Fanny Y me permito llamarla querida Porque así lo siento Que nos dio ese recibimiento Desde el primer programa Con su generosidad Con su humanidad Con todo Y los muchachitos de después Desde cero Desde cero Que también son unos encantos de personas Son cuatro muchachos con mucha fuerza Ellos hacen política Y nos queremos también Nos queremos y pasamos muy buenos ratos En esos pedacitos de la previa Porque ellos vienen desde Mercedes Entonces tienen que venir con más tiempo Y entonces siempre nos encontramos En la previa Y en este cruce Entre que salimos Y entramos al estudio También son muy afectuosos Tuvieron la diferencia De ayudarnos a poner el cartel En el estudio Y sacamos fotos con ellos también Hay un compañero Que nos sacó unas fotos Con una cámara especial Así que bueno Nos queda un muy lindo recuerdo De este día La pasamos muy bien No sé si se nota eso Pero la pasamos muy bien En esta radio Es un clima de cordialidad De unidad De familiar Sí Muy interesante y muy lindo Hay tiempo de leer O ya no tenemos tiempo de leer Tres minutos Pero entonces Lo que sí vamos a hacer Vamos a despedirnos Con la última canción Que habíamos elegido Brian ¿Sí? ¿Hay un llamado? A ver Por favor Auriculares ¿Qué sirvi? Para mí no es Auriculares A ver Hola Hola, hola Ah, ¿se cortó? Graciela te llamó A ver ¿Quién llamó? ¿Tenés idea quién llamó? Bueno A quien haya sido Bueno A lo mejor por problemas técnicos Gracias Gracias Después nos enteraremos Gracias Entonces Debe estar a full Nos resta despedirnos Brian Hoy dice que sí Por mi parte Siempre lo digo Gracias Hoy más que nunca Beso y abrazo Y hasta el jueves que viene Y no se olviden Que ser feliz Como Moquito También se puede Gracias Yo también Esa Esa No se olviden de la 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 No se olviden de la